Die Stronger recibía al conjunto chaqueño, estaban seguros de que ya conociendo el resultado de Bolívar tenían que ganar para acercarse a la punta. Muy poca gente se dio cita en el principal escenario deportivo de la sede de gobierno. Ingresaba el equipo chaqueño, ya estaba en cancha Petrolero, el cuadro Gualdinegro. Saludando a su público y a comenzar con las acciones. Pablo Daniel Escobar rematando cerca del pórtico de Brun. Nuevamente Escobar con las asistencias y el cabezazo para que nuevamente Escobar ceda y de lejos. Tratando de buscar la apertura del marcador. En varias ocasiones Die Stronger había demostrado que estaba para mucho y que estaba para anotar muchos goles en esta tarde. Nuevamente Escobar y Brun mandando al tiro de esquina. Este mismo va a servir al minuto 24 para que Diego Bejarano de cabeza logre poder el primero de la tarde. Y a partir de ahí el Tigre no bajó el pie del acelerador. Porque comenzó a cerrarle los espacios a este Petrolero que intentaba con tiros de larga distancia llegar hasta Daniel Baca. Comenzó el segundo tiempo. El centro y el cabezazo de Martelli cerca. Chumacero con Alonso. Este mismo va a asistir a Pablo Daniel Escobar al minuto 53 para poner el segundo tanto en el marcador. Excelente momento por el que está pasando el uruguayo. Lo festejaba su capitán. Y nuevamente Alonso con el pase en profundidad. Y va a ser Pablo Daniel Escobar para ponerle su sello personal al minuto 56 con la tercera cifra del marcador. Y ya estaba ratificada la victoria del cuadro Gualdinegro. Y que iba a intentar con Matías Alonso al minuto 75. Recibiendo con la pierna derecha. Y el zurdazo para vencer el pórtico de Brun. El abrazo. Y va a ser Baca el que aparezca al minuto 79. El último refuerzo de Diestrongues con la asistencia de su capitán para ganar confianza. Y de esa manera poner el quinto en el marcador. Brun que intentaba con el tiro libre. Venciendo la portería de Daniel Baca. El guardameta que sabe patear tiros libres. Escobar que intentaba cobrar la misma. Victoria por cinco tantos contra uno. En favor de Diestrongues.